Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia liberadora para darte gracias porque desde el árbol de la cruz nos diste la verdadera vida. Te pedimos que aumentes nuestra fe, esperanza y caridad para salir de nuestras comodidades y llegar a ser testigos del Evangelio que sana y salva. Queremos reconocerte en el rostro de tantos hermanos que a pesar de vivir en situaciones de injusticia, indiferencia y dolor, nos enseñan que la propuesta del Evangelio es eficaz en todo tiempo. Tu madre visitó a su prima Isabel y ese hogar quedó lleno de alegría. Concede a tu pueblo en misión el gozo de llevar a cada familia la vida que nos regalas. Bendice a nuestros obispos que guiados por el Espíritu Santo vienen a compartir sus dones con nosotros. Que esta misión que hacemos con ellos sea en nuestra diócesis de Zárate Campana una ocasión de gracia y renovación para que con empeño hagamos que valga toda vida. Confiamos nuestra misión a tu corazón misericordioso y a la intercesión de la Virgen de Luján. Amén.